Más de mil artículos con rebajas en su precio hasta el 90% encontrarán todos los colombianos el 1 y 2 de junio en el Ciberlunes, donde participan 130 empresas, 30 más que el año anterior. Estamos llegando a nuestra sexta versión, es un día en el cual los consumidores colombianos van a encontrar muchas ofertas para hacer compras a través de internet. En 2014 las ventas alcanzaron los 52 mil millones de pesos durante la jornada del Ciberlunes, lo que significó un crecimiento del 50% en comparación a las ventas del 2013. Este año se espera superar esta cifra, pues para esta edición aumentó a 48 horas las transacciones online, lo que permitirá un incremento del 48% en compras por internet al año. Son compañías nacionales, obviamente muchas son multinacionales, de diferentes sectores de la economía, tal vez de los productos que más se venden son tiquetes y productos electrónicos. Actualmente la página registra más de 550 mil afiliados para esta jornada. 5 mil empresas afiliadas han habilitado el botón de PSE, permitiendo que los esquemas de seguridad sean rigurosos a la hora de pagar las compras por internet desde cualquier lugar sin ir al banco. 6 mil metrisa 6 mil empresas afiliados para esta jornada. 7 mil personas afiliadas han habilitado el botón de PSE, permitiendo que los esquemas de seguridad sean rigurosos a la hora de pagar las compras por internet. Gracias por ver el video.